Formate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos amigos, damos comienzo al programa De la Asociación Amigos del Museo Cibori Este programa es muy reciente Pero lo hacemos con todo cariño El consejo de la Asociación Amigos del Museo Cibori Y como siempre le damos el espacio a artistas desconocidos A lo mejor en lo cotidiano Pero que se conocen y son grandes artistas Y esta vez nos toca entrevistar a un colectivo Es un grupo de artistas plásticos Son varios Y que son, se llama la gran paternal Que el 5 y el 6 de noviembre van a, ellos después lo van a explicar bien Van a hacer una muestra El espacio va a ser libre y gratuito Y ellos van a hacer todas las explicaciones Y acá los va a entrevistar Facundo Álvarez Adelante Facundo Bueno, en este espacio de entrevista del programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori Estamos hoy con un proyecto La verdad que yo descubrí por casualidad Por un artista plástico que entrevisté la semana pasada Y me enteré de esta gran movida cultural que hay en la zona del barrio La Paternal Bueno, una movida que lleva el nombre de La Gran Paternal Y decidimos hoy invitar, bueno A varios de los integrantes de este colectivo de artistas Para que un poco nos cuenten y también nos informen Sobre todo al público que puede estar interesado en acercarse y demás Así que, en principio le damos la bienvenida a Mecha Falke Y a Mariana Luz Ticelli ¿Cómo están? Buenas Buenas, ¿qué tal Facundo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Gracias Facundo por el espacio No, no, por favor Imagino que van a estar con mucho trabajo Porque este tipo de movidas son así como demandantes y demás Así que, bueno En principio para arrancar e informar Yo ya sé porque ya googleé un poco Pero para el público Cuéntame Mecha, ¿qué es La Gran Paternal? Bueno, La Gran Paternal Surge en el año 2017 Y es una iniciativa autogestionada por artistas del barrio Inició siendo dos ediciones anuales Bueno, después pandemia de por medio Hubo que hacer como unas adaptaciones Pero bueno, ya a partir de este año Se volvieron a las dos ediciones Y bueno, sucede durante sábado y domingo Esta es la edición número 10 5 y 6 de noviembre En el cual es Varios artistas del barrio Abrimos nuestros talleres al público Y a los vecinos Sí, perdón Sí, 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 dale Lo interesante es que no solo abrimos los espacios O sea, nuestros talleres a los vecinos Sino que también hacemos algunas intervenciones en el barrio Inicialmente se abría Solo habían actividades dentro de los talleres Y actualmente hay más movida por afuera Te pone algún point Y te hace alguna movida O performática O más instalativa O más interactiva con el público Por fuera de los talleres Yo estuve Bueno, es bueno decir que en esta época digital El proyecto tiene una página web Donde me pareció muy interesante el tema del mapa ¿No? Porque eso, digamos, ayuda Uno acercarse a la persona del barrio Y después orientarse ¿No? Porque es una cosa que está como distribuida Territorialmente en la zona de Paternal Para los que conocen Buenos Aires Y para los que no Bueno, tienen el Google Map Y la tecnología Entonces Me parece una web que está muy bien informada Con los links de los distintos artistas Que ahora vamos a ir desandando Quiénes son los que participan y demás Entonces Los invito Creo que Si no recuerdo más Es lagrampaternal.com.ar Creo que es el link Si lo dije bien Lo dijo bien Bien, bien, aprobado Y en Instagram Arroba lagrampaternal Exactamente Yo insisto con esto Porque la gente hoy Escucha un nombre Y ya automáticamente lo buscan Ahí van a encontrar Toda la información De la De la Del evento de este año Más La información de todos los artistas Incluso con su Los artistas pláticos Son muy bien de usar El El perfil de Instagram ¿No? Donde tienen sus obras Así que eso Entonces me decías Están localizados Son todos artistas De la zona de la paternal ¿No? Digo bien los que participan Sí Todos Todos tienen Un Alquilan un taller De manera grupal O individual Algunos Nada La vivienda Y otros Alquilamos Con un grupo más De artistas Bueno Es bastante Variado Lo lindo del mapa Es que la gente Puede ir armando Su recorrido Y por ahí Te juntás con un par De amigues O no O salís de tu casa Si sos del barrio Y te vas con el mapita Armándote un recorrido Y está Está bueno Porque vas conociendo Artistas Y lugares Que no Que no sabías O lugares Que veías una puerta Y no sabías que adentro Había todo un Un universo Un mundo Para explorar Sí, sí Me parece una cosa Que me parece muy interesante Y una cosa Que es muy común En En este espacio De entrevista Esta cuestión de Aunar esfuerzos ¿No? Y aunar voluntades Y objetivos comunes Que a veces Los artistas plásticos Andan un poco Perdidos Y peleándola solo Me parece Eso es como Muy positivo En muchos sentidos Me parece ¿No? Me parece que Facilita A veces Es difícil Terminar de resolver La cuestión Más comercial De lo que uno hace Y por ahí Hay otro colega Que lo sabe Y uno sabe La otra parte Y ahí cuando Jugas Cuando se juntan Se arma Los rompecabezas Efectivos Le digo yo ¿No? Como que se potencia Así que eso Me parece buenísimo Como ¿Y cómo ha sido El crecimiento Del proyecto? Porque vos me decís Es la edición Número 100 Mecha ¿Cómo Ese recorrido Ustedes ¿Cómo lo sienten? No Número 10 Número 100 Yo me fui mucho Número 10 Número 10 Perdón Yo soy muy optimista Bueno llegaremos a las 100 Desde ya Muy optimista Estaremos todos ahí No El requisito El requisito Para participar Es entrar Dentro de un mapa Como que Es una Es una movida Como muy territorial Que tiene que ver Con eso Con entrar dentro De los límites De un barrio De hecho Bueno En esta edición Participan 39 talleres Más de 100 artistas En miles De disciplinas Bueno miles Parezco exagerado Como 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 yo Viste Ya te hemos De la Muchas disciplinas Está muy bien Pero digo Hay Performers Grabadores Escultores Dibujantes Mucha interconexión Artes Total Que bueno Que bueno Y También Lo lindo De esto Colectivo De esta grupalidad También Es que Por fuera de los Talleres Hay como mucha Relación Que un poco Lo mencionaba André Antes Entre Artistas De distintos Espacios Entonces también Se arman Colectivos O actividades Grupales Por fuera de los Espacios Y eso Está bueno También Hay Hay algo De lo colectivo Y de Trabajar con Otres Que ha ido Creciendo Al menos Para mí Con el paso De las ediciones Lo veo Lo veo Más Más Claro Ah buenísimo Bueno ahora que la Mencionaste a Andrea Le invitamos a la Conversación Y si quiere También amar ¿Cómo estás Andrea? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Bueno Sí Con lo que estaba Comentando Mariana Justamente El hecho De 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 interrelacionarnos Para organizar La La gran paternal Que es esta movida De un fin de semana Nada más Son dos días Hace que estemos En contacto estrecho Todo el año Porque Se genera Por sobre todas las cosas Lo más interesante Son los lazos De amistad Que se han generado Y de intereses comunes Entonces Este Por ejemplo Se armó Un grupo Que se llama Trasborde En taller Musgo Hacen Eventos Eventos De venta De De Obra Performance Entonces Eso bueno Lo hace muy interesante En la paternal En la gran paternal No es Digamos Es un evento Poético Y afectivo No 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 hay No está el objetivo De la venta De la obra Si mostrar Espacios Pero Claramente No es un lugar Donde Nosotros Vendamos No es una feria Sino Es También atreverse A hacer cosas Que uno por ahí En una galería No se atrevería a hacer Claro Entonces Nos juntamos Generamos Obras Grupales Todo lo que uno Por ahí No está Es como que te anima A hacer obras Diferentes De las que uno Por ahí Está acostumbrado A trabajar Que como artista Visual Estamos siempre Bastante aislados Y justamente La gran paternal Hace que Nos juntemos Bien Y te hago una pregunta Porque Esos colectivos Tanta cantidad De gente involucrada Me imagino Que Bueno Debe tener su complejidad Para armar la estructura Y para coordinarse Para hacer cosas ¿No? Ni hablar de los horarios Pero digo Más allá de eso Nosotros siempre decimos La gran paternal Es como un camión Con melones Entonces Se van acomodando Los melones Mientras vamos andando Claro Pero Dentro de Esa cosa suelta Que tenemos Ya hay como Un orden establecido Hay cosas Que están afianzadas Que no se discuten Ya ¿No? Como que Para Preparar De que venga Una gran paternal Mínimo Hacemos dos reuniones Que en cada reunión Tiene que haber Por lo menos Un representante De cada taller Hacemos comisiones Cuestiones muy prácticas Y hay gente Que tiene Por ahí Otros trabajos Aparte de ser artistas Que tienen otros trabajos Y que manejan Muy bien Las comunidades Administrativas Y de golpe Arman un drive Este Facilitando Archivos Para que nos subamos En un excel Toda la información Es como que Cada uno Despliega sus saberes Este Para A favor Del grupo ¿No? Si, si Un poco lo que hablábamos Y es pura voluntad Y puro cariño Por la paternal Y por la gran paternal O sea Es así Es un poco Lo que yo te le decía Antes creo que a Mariana Que es esta cuestión De lo importante Y a Mecha Esta cuestión de Aunarse Trabajar el colectivo Y que cada uno Aporte lo mejor de uno Para potenciar Yo creo que eso Que acaba de decir vos Redunda un poco En esta idea Imagino que tendrán Comisiones Y como me estás contando Y que cada parte Se encargará ¿No? Porque esto hay que Comunicarlo Hay que organizarlo Si tenés que hacer Una instalación En una esquina Tenés que garantizar Que haya electricidad Que la calle Está acomodada No sé Digo Un montón de cuestiones Que son mínimas Que a veces El público No tiene muy en cuenta Pero los que están En la producción De estas cosas Llevan su tiempo Y aparte No tenemos sponsor Claro No tenemos sponsor Nosotros Con una suma Muy Ridícula Te diría 500 pesos Era Hasta hace poquito Ahora son mil pesos Y nos parece una locura Sí Que vamos a invertir Mil pesos Con muy poquito Hacemos muchísimo Porque no necesitamos No necesitamos sponsor Nos manejamos solos Resolvemos Mirá Un ejemplo Yo estaba en un grupo Que estaba en la casita rodante Que hicimos una instalación En una casa rodante Que hay acá Enfrente del taller Y pedimos al grupo Alguien tiene un Un proyector Y en dos segundos Teníamos ya cuatro proyectores Sí, sí Te das cuenta Que nos prestamos Entonces Así con todo Nos manejamos así Con generosidad Hacía frío Necesitábamos Una parte Para poner Leña Vamos a estar afuera Y al segundo Che Pasen por mi taller Que yo tengo uno Te lo alcanza mi papá Y con el coche Entonces Es como Volver a No sé Como si Viviésemos en un pueblito Sí, bueno Tiene esa energía De lo comunal Y lo comunitario Imagino también Que el barrio Debe haber sido Muy receptivo De la movida Porque bueno También lo beneficia ¿No? El tema del barrio Sí, por supuesto Sí, por supuesto Y después Creo que también Lo que debe tener Un poco la movida Ya que vamos Ahora me corrijo Y lo digo bien En la décima edición Este año Deben haber aprendido Un montón de cosas Cosas que hoy Parecen sencillas Cuando se reunieron La primera vez Deben haber sido Hiper complicadas De pensar O de abordar ¿No? O muy grande El proyecto Todos ¿Sabés qué? Es que fue creciendo Muy paulatinamente Entonces También tenemos Claro de que No queremos Que sea algo gigante Queremos sostener Lo que logramos Ahora Y disfrutarlo Y se van sumando Se van sumando Artistas Pero No queremos Una Queremos Sostenerlo humildemente O sea Que vaya Que funcione Está clarísimo Que es para lo que Nosotros queremos Que no se pierda La escala Que podamos charlar Con los vecinos Que nos conozcamos Todos Como Ahora Bueno Bueno la voy a invitar A Mar Ahora a la charla Para que nos cuente Un poco A ver Dentro de esas Dinámicas Que tienen Pensadas Que tipo Que tipo de actividades Se va a encontrar Una persona Que va A recorrer Ese fin de semana Por los distintos lugares Del evento Hola ¿Cómo estás? Bueno Un poco Como te fueron contando Las chicas Tenemos Tenemos De todo Creo que Como dijo Andrés Queremos conservar Esta cuestión De lo íntimo ¿No? Porque son 29 Talleres En esta edición En la que te encontrás Con todo tipo De actividades Yo misma Por ejemplo Mi taller Se llama Marte Casa Marte Puedo abrir Un solo día Para el otro día Poder ir A recorrer Porque desde la movida Uno que dice Yo no me puedo perder Espera empezar En tu taller Haciendo una movida Y te mandan Las fotos Por el chat De WhatsApp Que está pasando Esto en tal otro taller Y esto en tal otro taller Y hasta Estás feliz por tu taller Y querés ir a ver Los otros talleres Entonces yo solo Abrir los sábados Es mi casa Y mi taller Pero invito siempre Artistas De Como hacemos Varios Los talleres Como que Los responsables De los talleres Y de los hogares Somos del barrio Pero a veces Invitamos Artistas de afuera Porque ya esta movida Se fue como expandiendo Y llegando a otros barrios Que dicen Que bueno lo que hacen No es lo mismo Ir a una galería Que ir a una casa Y ver todas las herramientas De trabajo Los trabajos De los alumnos Es como que Se genera otra intimidad Entonces de golpe Entrás a un taller De un carpintero Y poder charlar con él Y ver toda su casa Llena de cositas Y después Entrás a un taller Que es compartido Entre 10 15 artistas Y está dividido Como subdividido Y está cada mundillo Que uno Trabaja con el metal El otro Con la joyería Es como muy muy rico Puede generar Esa cuestión de intimidad De charlar con la persona De ver su espacio De trabajo Creo que eso es lo que A la gente Que aparte viene Mucha gente del Palo del Arte Y también Como decía Gente del barrio En la última edición De mayo Estaba en la comisión De ir a pegar pegatinas Estamos entrelazando Entre talleres De artistas De artistas De acercar Porque también es un poco Esa la idea Y por ahí también Conocer el lugar Del artista De un lugar más humano Por ahí dijeron algo En la charla Lo que pasa En la gran paternal No tiene nada que ver Con lo que vas a encontrar En una galería de arte Me parece que También se resume en eso Como que está todo Más conectado Entre ¿No? Entre El costado más humano Esto de entrar Y ver como la trastienda El lugar donde el artista Trabaja Y demás ¿No? Sí Siempre suceden Cosas mágicas Como no sé Hay una obra Vierta vieja Que uno tiene ahí Que dice No, esto no lo voy a exponer Y de golpe La gente que entra ese día Está fascinada Con un trabajo Con lo que tenía ahí En la espina del caster Guardado Como que O ver retratado Al perro De esa persona Como que Hay todo un mundo Detrás ¿No? Sí, sí, sí Tal cual Entre el espacio de trabajo La gente que recibe Así que Bueno Y ahora la vamos a invitar A Betina Que nos quedó para el final Para que nos cuente un poco Bueno Betina Contame Hablamos un poco De hablar de las vivencias ¿No? De lo que se vive Durante esa semana Contanos un poco Vos como participante Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Saludos a todos Bueno Las chicas compañeras Han contado mucho Mucho De sus vivencias Y de lo que Experimentamos Los artistas Acá con la gran paternal En realidad Al principio Hacíamos una sola edición Y después empezó A resultarnos poco Y empezamos a hacer Dos por año Una en mayo Y otra Hacia fin de año En noviembre Más o menos ¿Y qué pasa? Como decía Andrea Todos estamos Como Con dos reuniones Después Se metió el Zoom Cuando vino la pandemia Y demás Entonces cuando llega el momento Es como la Punto de largada Llega el día Esos dos días Que son Sábado y domingo De 4 a 8 De 16 a 20 Algunos talleres Abren solo uno O algunos abren Los dos días Es como que hay Como una gran expectativa Es como Un momento de largada Y Durante el evento Nos estamos Mandando fotos Como decía recién Mar Por el Whatsapp Por el chat Y es como que Nos vamos informando A veces uno ve La misma gente Que entró Fotos de la gente Que entró en un taller Val Bueno ahí La perdimos a Betina Pero a ver Te tengo a vos Mariana Estás conectada Como para continuar Ahí sí Se le fue la conexión O Mariana O Mecha Las que quieran sumarse Si quieren abranse Entonces digo Justo Se cortó ahí No sé Hasta dónde se escuchó Porque a mí también Se me cortó bastante No venía como hablando De esta cuestión Creo que redondeando Un poco la idea De lo que hablamos De esto De intercambiar De compartirse De potenciarse Entre ustedes Y un poco De las sensaciones Hay algo muy lindo De la diversidad Que está buenísimo También hay algo De la franja etaria Que es muy lindo También compartir Porque Tenés de 20 A 70 O sea Es muy lindo Los recorridos Son diferentes Quería decir Que en realidad Cada taller Además de ser Los artistas locales Del propio taller Invitan A otros artistas Entonces se amplía Mucho la cantidad De como Exposiciones Un poquito más numerosas No solo los talleres Que tienen muchos Artistas incluidos Sino también Por ejemplo En esta edición Voy a hacer Una edición De libro de artista Entonces vienen Tres artistas Y además un museo De libros de artista El Museo Alfredo Portillos Por lo tanto Va a haber Bastante obra Para ver Se duplica Se triplica Bien Tiene como Un efecto Multiplicado El proyecto Ya de por sí Porque va creciendo Año a año Y como han comentado Varias de las integrantes Que entrevistamos hoy Como que van participando Y se va abriendo Artistas Que por ahí Son externos Al barrio Pero participan Dentro del contexto De La Rampa Tarnal Bueno muchachas Estamos como Ya en el cierre De la entrevista En principio Agradecerle a las 5 Por la participación Recordar a los que están Escuchando www.larampaternal.com.ar Sábado y domingo Sábado 5 Y domingo 6 De noviembre Entre las 16 Y las 20 horas Y participen Digamos Traten de acercarse Aunque sea un ratito Es importante Para los artistas Pero es importante También para ustedes Esta cuestión De conectarse con el arte Y aparte De una manera Tan particular Volvemos a remarcar Esta idea Que dijeron las chicas No es una galería de arte No es un lugar de venta Es un lugar Para interactuar Con el arte Y los artistas Y por ahí Con artistas Que uno no conoce O que por ahí Vio una obra Y conoce Digo bueno Pero eso Acercarse Y ver Y aprovechar Porque no Cuesta mucho Armar este tipo De movidas Que yo Soy honesto No conozco Que haya muchas parecidas Así que bueno Apoyar Para que siga creciendo Así que En principio Saludarlas a las 5 Desearles mucha suerte Estaremos ahí Visitándolas En los talleres Y ya quedamos a disposición Desde la asociación De amigos del museo Para ayudarlas A difundir Todo lo que se puede Maravilloso Gracias Buenísimo Gracias Vengan 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 Venite Venite Esperamos Una cosita más Sí, sí Que el mapa Lo pueden bajar De la página web Y en el Instagram También El mapa Porque muchas veces La gente no sabe Cómo Cómo Por dónde arranca Entonces En el En el Instagram Van a tener El mapa Y también en la página web Bien En cada taller Va a tener el mapa En papel Ok Que ahí vas a poder Marcar Viste Más analógico Sí, sí, sí Y vas a poder marcar Y tener tu propio recorrido Todavía falta subirlo Porque lo estamos gestando Bueno No es que esté en este momento El mapa Todavía el mapa no está Y también estamos en Facebook Igualmente Nosotros Vamos actualizando Y vamos avisando por redes Y una cil Todavía el mapa no está Bueno Buenísimo Entonces Es claro Clarísimo Hay que seguir Hay que tomarse el trabajo De continuar Ya tienen todos los links Así que A seguirlos Bueno Y los invitamos nuevamente A que se acerquen Les dejo un saludo chicas Gracias 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 Arriba cabrales Arriba cabrales Significa Buen café Todos los supermercados Vea del país Vas a poder encontrar Los productos Vea En Coto Lo importante Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco Lo que hacíamos que hacíamos siempre Poner música Tener la cafetería Por lo cual Por lo cual Yo entiendo que hay Yo entiendo que hay Cambios en el arte Como hubo toda la vida Pero en todos los museos Hay una sala Con patrimonio Esto lo tienen que entender Las autoridades Así que espero Que muy pronto Volvamos a esto Y además También tener Que tengan visibilidad Los artistas Que ganaron el premio Manuel Belgrano Ellos estaban Generalmente Desde diciembre Hasta marzo Expuestos Espero que este Año Vuelva a ocurrir Lo mismo Ya me despido De ustedes Que tengan Un lindo fin de semana Y sigamos adelante Así unidos Y dando visibilidad A un montón De artistas Que tenemos muchos Y los mejores Este Y valoremos Lo nuestro Que es extraordinario Adelante jóvenes Y cuenten Siempre con esta asociación Los va a apoyar en todo Y los felicito Los espero La próxima semana Como siempre El martes próximo Que tengan un lindo Fin de semana Y que Dios los bendiga